Un ciclista de 57 años ha resultado herido tras salirse de una senda de montaña cerca de la localidad licantina de la Vila Joyosa y caer por un barranco. Como consecuencia, se ha realizado una fractura abierta en el codo izquierdo por la que sangraba abundantemente. Hasta la zona se ha movilizado un helicóptero que una vez lo ha localizado, lo ha bajado y lo ha remontado. Con la grúa se le han practicado los primeros auxilios médicos y se la ha llevado al parque de San Vicente donde le esperaba una ambulancia.